Yo creo que lo que viene ahora, y esta es una responsabilidad del INE, es hacer un análisis, presentar en breve este análisis, insisto, con datos objetivos, para que la discusión no sea a partir, como escuchaba ahora decía Luis Carlos, de generalizaciones respecto de algún tipo de incidente aislado, porque es muy común extrapolar lo que ocurrió o algún incidente, multiplicarlo por el número de casillas, es decir, esto no funcionó. Y no es así, yo creo que finalmente la mejor base para con seriedad, siempre hemos insistido que estos momentos muy delicados y que requieren responsabilidad de todos los actores políticos y sociales, es decir, y lo vimos el domingo, una vez más, antes de que nadie pudiera saber resultados, la cantidad de actores que se proclamaron victoriosos, pues nos coloca en el dilema de que, pues parece que en este país lo que nos falta no son triunfadores, sino cargos de elección popular para repartir, es decir, y eso es un acto de irresponsabilidad de algunos actores. Lo señalamos y nadie hizo caso. Bueno, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer, y mal haríamos si no atendiéramos este reclamo de información, es hacer justamente un análisis y poner sobre la mesa de la discusión pública, pues todos los datos, datos objetivos que nos permitan entender a todos qué es lo que ocurrió. ¿Puede haber habido algún tipo de falla? ¿Puede haber habido algún tipo de equívoco? No lo niego. Vamos a analizar con la frialdad que requiere, con la serenidad que requiere el momento, con el desapasionamiento político que requiere poder discutir qué pasó, porque el volumen de la discusión, para decirlo de alguna manera, no ayuda a este ejercicio de comprensión. Y le tenemos que aclarar, tenemos que poner información y tenemos que discutir, insisto, en la medida de lo posible, no a partir de especulaciones, sino con datos objetivos. Y esa es la tarea en la que tendremos que ocupar, que nos ocupará en los próximos días. Lorenzo, Guillermo Anaya dice que hubo una manipulación masiva de actas, de paquetes electorales, que hubo un robo, incluso la violación de aquellos lugares en donde se guardaron los paquetes electorales después de la jornada del domingo. ¿Es factible esto que está diciendo? Porque además acusa al INE de no hacerle caso cuando pidió la intervención de ustedes, de la Autoridad Federal. Bueno, pidió la intervención de la Autoridad Federal un par de semanas de que se realizaran las elecciones. Ilegalmente esto no es posible. Para pedir la atracción de alguna etapa o la asunción del proceso electoral se tiene que hacer con una anticipación relativa. Ahora, insisto, no es mi punto polemizar con ningún actor político. Lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa, aclarar estos temas, tiene que analizarse qué ocurrió. Pero además hay ciertos elementos que ya le permitirían a cualquier persona comenzar a hacer estos cruces. Por ejemplo, hay que analizar, hay que identificar cuáles son esos paquetes, a qué casillas corresponden. Y si esas casillas están registradas en el PREP, en donde están consignadas las actas de dichas casillas, pues hay que compulsarla con el resultado. Si lo que el acta, que es lo que llenaron los ciudadanos en la noche de la elección y que está en un 72% del total de casillas plasmado en el PREP, de hecho hay más, por cierto, son cerca del 83% de las casillas, de las fotografías, perdón, de las actas correspondientes al 83% de las casillas en el PREP, pues hay que compulsarlo con lo que resultó en los cómputos que se realizaron el día de ayer y el día de hoy. Si no hay variaciones, pues no hay ningún tipo, no debería haber ningún tipo de sospecha respecto de alguna irregularidad, ¿no? Pero lo que se trata es justamente hacer este tipo de análisis, ¿no?